Música no Hola Mi nombre es Christian Fray y hoy andamos con Omar Se Humor Y hoy venimos con la broma de Pirulay El Carretillero Las escenas quedaron súper espectaculares te invitamos a quedarte hasta el final así que vámonos por el video ¡Ah! ¡P***! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Qué te pasó? ¡Pero muestra! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cárgate hombre! ¡Entra! ¡Va allá! ¡A ver! ¡Ah! ¿Pues yo qué? ¡Aaah! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Tres buenas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Vamos a hacer la prueba! ¿Vale? ¡Vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí me p***o! ¡Ay, oye, mira! ¡Esta perra da miedo! ¡Oje! ¡Oje, esa perra da miedo! ¡Ey, esta es una broma! ¡Esta es una broma! ¡Ay no! ¡Oje, mira! ¡Habrá, una broma, una broma! ¡Amila, de gavé! ¡Guau, guau! ah 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 vamos a hacer la prueba vale el 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 ah ah pero el 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 ¡Suscríbete al canal!